Físicos chinos han podido realizar las primeras mediciones espectrográficas de centellas y sus datos confirmaron la hipótesis de que se derivan de la combustión de componentes del suelo vaporizados por el impacto del rayo habitual. Hasta ahora los científicos no podían investigar las bolas de fuego debido a su comportamiento inusual e impredecible, lo que hace dos años llevó a físicos de la Universidad de INNSBRUCK a sugerir que, al menos en algunos casos, el avistamiento de algunas bolas de fuego era fruto de alucinaciones resultantes del impacto en el cerebro humano de fuertes campos magnéticos durante las tormentas eléctricas. En 2012 tres físicos de la Universidad Noroeste de China, Tianyongsen, Pingyuan y Ximinse, fueron capaces de investigar centellas con instrumentos de precisión. Los científicos llevaron a cabo análisis de lluvia en Qinghai, oeste de China, usando cámaras de alta velocidad, equipadas con espectrógrafos de alta resolución, informa el portal P6World. En el espectro de los rayos en bola los científicos chinos encontraron muestras de silicio, hierro, calcio, que son los principales componentes del suelo. Los expertos indican que esto confirma la hipótesis sugerida anteriormente de que las centellas se forman del vapor de silicio, el intenso calor del rayo vaporiza el óxido de silicio de la Tierra, mientras el carbono del suelo pierde el oxígeno. Al final la onda expansiva hace ascender al aire el vapor de silicio, donde comienza a brillar tras oxidarse de nuevo.